La situación que salía del control de la organización no se realizó y regresa de buena forma. Sí, mira, estamos realmente muy contentos, Octavio, de que haya regresado en esta época. Como ves, el campo está maravilloso y los jugadores excelentes. Viste los tiros que hicieron hoy, vino gente de muchas partes del mundo. Estamos muy contentos y vemos que para Guanajuato es muy bueno. Que vea la gente que en Guanajuato tenemos paz, armonía, éxito en toda la ciudad. Entonces es un ejemplo de lo que debe ser México. Además ya prácticamente desde el 2009 realizando, ¿cuántos ganancias han pasado por aquí? Mira, han pasado 1.500 personas jugando. Más de la mitad están jugando ahorita en los mejores torneos del mundo. Ya veíamos a Carlos Ortiz y a Abraham Anza. Abraham Anza y hay muchos que están en los mejores lugares y ya son tantos que ya no me expreso todos los nombres. Pero muy bien, Pultman, bueno, hay muchos. Oiga, don Memo, ¿cómo se siente usted de ver el crecimiento que ha habido? ¿Lo recordamos cuando empezaba el torneo, el campo que todavía le faltaba incluso para terminarse algunas partes? ¿Cómo ve hoy a tantos años de distancia el torneo? Pues mira, Dios nos ha ayudado mucho con el clima y con los árboles, se ve maravilloso. Como tú ves ahorita los lagos están hermosos, tenemos agua, tenemos una planta de tratamiento, tú sabes, muy grande y con eso regamos el campo. Tenemos más de un millón de metros cuadrados de jardín regados, más de 10.000 árboles en esta zona y todo va muy bien, gracias a Dios, pero va muy bien. Don Memo, ¿le han dicho para cuánto más está el convenio? Porque siempre es la pregunta si regresa el próximo año. Sí regresa, ya tenemos firmado.